Dulce muchacha humilde de Palestina A ti para ser su madre Dios te eligió Y cuando desde el cielo te mande un ángel Para pedir tu consentimiento Le dijiste tu esclava soy Y cuando desde el cielo te mande un ángel Para pedir tu consentimiento Le dijiste tu esclava soy Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Fue tu matel de esperanza Hasta que el pequeñito nació en Belén Y llegaron los pobres y peregrinos Para adorarlo y él sonreía Dios con nosotros el Emanuel Y llegaron los pobres y peregrinos Para adorarlo y él sonreía Dios con nosotros el Emanuel Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret En aquel tallercito de carpintero Dios aprendió Dios aprendió el oficio del buen José Y tú yendo y viniendo de la cocina Guardabas cosas dentro del alma Que te sideran para después Por eso voy a darte mi corazón Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Viendo morir a tu hijo sobre el calvario Te hiciste nuestra madre junto a la cruz Y cantando repetiré tu nombre María Y cantando repetiré tu nombre María Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María Y cantando repetiré tu nombre María Y cantando repetiré tu nombre María Diré tu nombre María de Nazaret.